¡Bienvenidos! Hoy en nuestra sección, espérame, ese no lo conozco, hablaremos de Freyoto, Premio Pritzker 2015. Al igual que Glenn Murkut, Katsuyo Sejima y Ryūrin Shizawa, Freyoto era desconocido por muchos, antes de ganar el Premio Pritzker. Y me refiero solo a los estudiantes, porque Frey es admirado por grandes contemporáneos que sí conocemos, como Piano, Saha Adid, Shigeru Ban, incluso Frank Gehry, por mencionar algunos. Hay mucho y poco que decía acerca del trabajo de Freyoto. Poco porque se han contado sus obras, y mucho porque su trabajo fue interdisciplinario, muy adelantado a su época, y que rompió muchos paradigmas acerca del uso de materiales. Frey nació en Alemania e intentó estudiar arquitectura, pero en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial fue reclutado como piloto. Fue prisionero de guerra durante dos años, y trabajó como arquitecto de campo, donde aprendió a hacer estructuras ligeras con el menor material posible. Esto me recuerda a Félix Candela y su frase, un conjunto de eventos inesperados me llevaron a ser quien soy. Al terminar la guerra, Frey regresa a Alemania a estudiar arquitectura en la Universidad Técnica de Berlín. Visité Múnich principalmente por el legendario Parque Olímpico de 1972, que es un manifiesto puro a la libertad, los materiales y la estructura. Aquí en México alguien puso un plástico colgado en alguna plaza comercial y de ahí en adelante todos querían poner velarias en sus proyectos. Ah, pero olvídate de decirle a tu profe que quieres una velaria que cubra todo tu centro comercial, porque eso no se puede. Cuando Frey Otto, 40 años antes, había diseñado una estructura tensada de paneles transparentes que cubría todos los edificios del Parque Olímpico. De ahí la importancia de conocer a muchos arquitectos, no solo los que te dicen en la escuela o los que son famosos. Frey estaba adelantado a su época e influenció toda la arquitectura después de él. Hay que resaltar que Frey trabajaba con un equipo interdisciplinario de ingenieros y diseñadores que le ayudaron a lograr estas estructuras imposibles. Se va a estrenar un documental acerca de su obra y su experimentación con estructuras de jabón en una época donde no existían los cálculos por computadora que tenemos hoy en día. Él fundó Lógica en Complejidad y procedió a trasladar las lecciones aprendidas en construcciones eficientemente realizadas. Otto estaba muy adelantado a su tiempo en anticipar situaciones que enfrentaría el panorama construido hoy en día. La densidad poblacional, la temporalidad, la impermanencia, demandas de energía, las estructuras de escala creciente, etc. Es una pérdida para todos, ya que no tendremos sus contribuciones visionarias en las conversaciones de hoy en día. Palabras de Frank Jerry, Premio Pritzker 1989. Y bueno, para terminar, ¿qué nos está diciendo el jurado del Premio Pritzker? Con Shigeru Van, Choyoyito, Glenn Murko y ahora Freyoto, lo que nos están diciendo es que lo que se premia es la creatividad, la innovación, seguir el avance tecnológico, el nuevo uso de materiales, no limitarse y la sustentabilidad. Recuerda que iniciamos nuestro Arquitectural Workshop el 6 de abril. Aprende los 6 programas más utilizados en el diseño arquitectónico por solo $4,000. Puedes ver mi visita al Parque Olímpico sin cortes en el link que te dejamos abajo, así como también el tráiler del documental que te habíamos comentado. Siempre aprende cosas nuevas y nunca te limites. Nos vemos en el próximo capítulo.